Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes son nuevos por aquí, mi nombre es Karla Calvo y el día de hoy tenemos un video que hace tiempo que no grabamos y es los favoritos random. Esos productos que son super equis y que nada tienen que ver con belleza, que no tienen nada que ver con maquillaje ni con cuidado de la piel, que pueden ser de moda o de comida o cosas super random. Definitivamente el día de hoy es un día que tiene bastante moda, pero hay un par de cositas deliciosas en este video. Así que iniciemos con mis favoritos super random. Desde hace un tiempito atrás, desde pues como un haul que hice de las rebajas que había comprado en las tiendas de Zara y Stadivarius me obsesioné, o sea cuando les digo me obsesioné es que me enamoré por completo de un color de pantalón y es un color que yo nunca había utilizado en pantalón. Siempre era como que el clásico pantalón khaki que yo lo veía como un pantalón de escuela, un pantalón escolar, no sé por qué pero me enamoré de este color de pantalón. Este pantalón, este color yo le digo camel pero yo no sé en verdad ni cómo se llama este color. Es como un marrón, un café, no sé. Yo le digo camel y me encanta este color así al punto de que me encanta combinar este color con negro. Me encanta utilizar estos pantalones y ponerme como cosas negras porque siento que se ve increíble la combinación de esos dos colores juntos y entonces me compré este pantalón en Zara y estoy obsesionada, de verdad. Me encanta, me encanta. También esa vez, también esa vez me compré este jean que como pueden ver es como el mismo color pero como es de otro material se ve un poco diferente pero me encanta, o sea de verdad estoy fascinada con ese color. siento que se ve súper bien con varios colores, siento que es un básico y que no entiendo cómo yo a estas alturas de mi vida no había tenido pantalones de ese color. O sea de verdad, si ustedes no han experimentado comprarse un pantalón de este color déjenme decirles que es un must have. Ahora considero que es un básico de mi armario estos dos pantalones, me encantan y quiero tener más, quiero tener más artículos. De verdad que se ven súper bien y los puedes combinar con infinidad de colores, es lo máximo. Otro producto que ha sido mi favorito ya desde hace un tiempo atrás y que me he venido obsesionando y como que he ido coleccionando ahora con el tiempo son los chalecos. Los chalecos así como vestidores. Me parece que se ven geniales, o sea los amo. He armado infinidad de looks con ellos y me parece que te ves como pulido, te ves bien vestido y hace que tu figura se vea como mucho más estilizada. Les cuento que hace poco me compré este todavía tiene hasta la etiqueta en Estudio F y me fascina porque es un corte bastante largo es blanco, o sea que va con un montón de cosas y bueno les cuento que esto me costó 64 con 95 pero me encantó o sea el corte de los chalecos es algo que a mí me obsesiona. Este también se los mostré ya en un video anterior este lo compré en Stevens y ven que es como el mismo corte así chaleco, la tela me encanta y bueno el primero que me compré que ahora ya tengo cuatro el primero que me compré fue este este es de Calvin Klein y es como en este color así como entre gris azulado me fascina o sea de verdad yo estoy fascinada con estos productos siento que quiero en todos los colores porque son súper básicos me encantan o sea pueden decir que mis favoritos random número uno son esos chalecos me fascinan otros favoritos random que tengo ahorita mismo son como los bolsos de paja y pues en el verano ya tienen como varias temporadas que han estado súper pegados y pues en el verano se me hacen como que lo más veraniegos si ustedes me siguen en Instagram ya habrán visto estos bolsos por allá y pues aparte de que se ven súper chic se ven súper cómodos le caben de todo o sea le cabe de todo a esto y de verdad que me gusta me gusta mucho este lo compré en Stevens y le puse como este detalle y también tengo este otro que también lo compré en Stevens que es como el clásico bolso súper chic que ves en Instagram de esa chica que tú sigues en Instagram que te fascina cómo se viste tiene este bolso o sea su mamá, su abuelita y su tía todas tienen este bolso bueno ahora yo también y estoy obsesionada me encanta o sea este sí no es tan espacioso como el anterior pero me encanta porque es como bien estructurado de todas maneras te caben un buen de cosas y esto para los fines de semana son los bolsos que no suelto me encanta llevarlos y siento que le dan un toque a cualquier look que se ve genial y lo bueno es que como yo vivo en Panamá que es un clima que no se decide si verano o si invierno como que siempre puedo llevar piezas bastante veraniegas así que esos bolsos están aquí para quedarse me encantan y bueno tengo otro favorito de que la verdad es cero saludable es de comida lo descubrí hace como 3 semanas y en esas 3 semanas lo he comprado como 5 veces definitivamente no es algo bueno para mí no es algo bueno para la dieta pero en mi M&M's o sea M&M's sacó barras de chocolate con mini M&M's adentro y hay como que diferentes estilos hay diferentes modos te dejemos insertar una foto aquí directamente desde la tienda de todos los que hay o sea estoy obsesionada ya los probé todos y son buenísimos me encantan los amarillos me encantan los que son como con maní me encantan los que son de chocolate normal me encantan estos que son crispy los de chocolate blanco o sea todos están brutales estas barras de chocolate valen como 3 dólares y son enormes son enormes están súper ricas yo como que me las compro y me las voy dosificando poco a poco y no es que me las como todas de una sola sentada pero me las voy comiendo como que poco a poco y son deliciosas siento que M&M's con este concepto la votó y era lo que le hacía falta a su línea me encanta y estoy demasiado fan demasiado fan o sea yo soy dulcera chocolatera así como una riera una hormiga tal cual o sea me fascina el dulce y esto está brutal si me siguen en Instagram probablemente ya habrán visto que yo hablé de esto por allá y que lo he sacado varias veces pero fue amor a primera vista y pues por último tengo un favorito de música es un cantante específicamente nunca les había mostrado nada de música creo que en mi en mi cuenta ustedes sabrán si vieron mi video de 50 cosas que no saben sobre mí creo que comenté que yo soy una persona que a mí me encantan todos los géneros de música es la verdad yo escucho todos los géneros de música a mí la música me fascina pero usualmente nada más la escucho en el carro esa es la verdad nada más escucho música en el carro o a veces lo pongo en mi celular en Spotify y así entonces hace poco salió una canción que se llama Desconocidos que es con varios cantantes latinos y uno de ellos se llama Camilo entonces como que la parte que él canta de esta canción me gustó un montón y después como que me puse a buscarlo en Spotify y encontré su cuenta obviamente Camilo como ven aquí y descubrí una canción nueva que se llama No te vayas la canción se llama No te vayas y hay como una parte del video obviamente en Spotify que ahora como que puedes ver este videito y bueno yo me busqué la canción y ahora me obsesioné o sea me encanta la canción después descubrí que Camilo que Camilo estuvo en un programa en Colombia y como que ganó el programa y que es súper famoso allá que es el novio de la hija de Ricardo Montaner super equis no tiene nada que ver pero la verdad es que el tipo tira letra compone canciones buenas y me gusta su canción no te vayas la tengo en repeat todo el tiempo es más vamos a ver si Youtube no me banea este video porque les voy a poner un pedacito de la canción porque en verdad está así de bueno miren me encanta la canción tiene un ritmito súper pegajoso de verdad que está buenísima tienen que escucharla bueno ya no quiero que me pongan copyright en el video pero de verdad que vayan a Spotify o busquenlo en Youtube les voy a dejar el link a su canción ahí abajo me fascina o sea de verdad que está muy pegajosa y está muy buena coméntame tú también ahí abajo si ya escuchaste esa canción o cuál es tu canción favorita de los últimos tiempos para que podamos como que darle sazón a este favoritos random porque la verdad es que yo siempre escucho la misma música o estoy escuchando cosas locas en la radio y como que cuando encuentro una canción nueva me siento como que descubrí una locura o sea de verdad me siento como a otro nivel y solo quiero escuchar esa canción de verdad que la canción está muy buena y me gustó mucho me gusta el ritmo me gusta la letra me gusta todo en fin esos fueron mis favoritos random de los últimos meses de los meses y pues creo que teníamos bastante tiempo de no hacer este video así que ya lo tienen aquí para los que les gusta los favoritos random ya saben déjenme su comentario ahí abajo y si les gusta el contenido que ven en mi canal por favor no se olviden de suscribir darle click a este botón ahí abajo y pues de darle click a esta campanita que les va a notificar cada vez que subo un video nuevo para que no se lo pierdan de todas maneras les mando un besote enorme y nos vemos en el próximo video bye